Viva en mí, solo una vez, entra mis venas, sana mi alma, limpia mis lágrimas. Viva en mí, solo un momento, dime por qué, vivo tan triste, sana mi vida, aunque sea un instante. Viva en mí, solo un momento, dime por qué. Viva en mí, solo una vez, sana mi alma. Vive en mí, porque cuando lo necesité, nadie estuvo allí. Archie. Vive en mí, solo una vez, entra mis venas, sana mi alma, limpia. Mis lágrimas, vive en mí, solo un momento, dime por qué, vivo tan triste. Sana mi vida, sana mi vida, aunque sea un instante. Vive en mí, solo una vez, sana mi alma. notably rivista. Puente a la historia. Gracias por ver el video.